La Tierra 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 Qué sensación más agradable, güey. Hola, buenas tardes. Buen día. Adelante, buen día. Gracias. La Tierra Caragol City Hola, hola. Hola. Buenas, buenas, hola, hola Cachan anfiteatro En mis tiempos esto era un step up He venido allí arriba Y aquí había un step up grande, me acuerdo Calle, que plano, pa Hola, hola Que rico volver a andar en bici Lo conversamos alguna vez No me acuerdo si en Patreon o en Youtube Me siento con un propósito En la vida y tiene mucha relación con la bicicleta Tengo que estar arriba de una Le cambié la llanta trasera Me gusta investigar mucho sobre ellas Llega a esta marca que es alemana si no me equivoco La traje de afuera y dice Prometer Lo dejé con los rayos Zapim Así que tiene Cushcore Tiene 30 PSI la rueda ahora Voy a andar relax, voy retomando así que Vamos de poquitito Esta rueda la dejé perfecta El neumático se me Deformó Esta rueda delantera también está Esta deformado Será la rueda o será el neumático ¿Bien? ¿Todo bien? Aproveché de escaparme ahora un rato para acá Hace rato no venía Siento súper distinta la bici o no O quizás no me acordaba cómo andar No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno. ¿Te tiraste por otra línea? Hay una parte que hay un gap. Sí, un medio y medio esto debajo de la bici. ¿Cuál es tu nombre? Hernán. Fato caer en la bici. Fato caer en la bici. Ya, yo iré andando. Vale, un gusto. Nos vemos. Chao. Sé que no me duele la espalda pero le llevo súper cansado. Me voy a estresar. Se volvieron las líneas ya. Todavía no estoy ahí, ¿verdad? No, pobre gracias. Ok. Ya, vamos a ir para la casa. Ya se hagan mucho la vuelta y vine a ver a la familia. Me voy con un poquito de dolor de espalda. Ese movimiento va a ser en mano el bánico para bajar. Igual me estuvo estresando harto donde tengo lesionado. Me vi contento igual porque volví a andar en bicicleta. Me volví a subir a mi bicicleta. Y eso me tiene muy contento. De todas maneras, volviendo solo pedalear. Por estos lugares ya me siento pagado. Súper contento. Me gusta mucho Conce. Muy bonito. Viene este fin de por Aconce a visitar a la familia. Viene por este fin de Aconce a visitar a la familia a resolver unos temas también que tenía que hacer. Y súper exprés. De hecho mañana me voy. Me escapé bien temprano para venirme al cerro. Como les decía, primera subida a la bicicleta. Y me dejaba conforme. Me pensé que iba a ser peor. Bueno, voy a ir avanzando a poquitito. Y nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Ya nos estamos volviendo a subir a la bicicleta. Así que no vamos a estar tan ausentes en YouTube. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su mensaje. A cuidarse. A disfrutar de la bicicleta. A disfrutar del momento. Y nos estamos viendo. Como siempre. Aguante la bicicleta. Nos vemos. Gracias.